¿Qué consejo les daría un obispo como yo a unos jóvenes como vosotros en un contexto universitario? Yo creo que tenemos muchas cosas en nuestro corazón. Hemos hablado en los últimos años mucho de nueva evangelización. Nos damos cuenta de que tenemos que buscar unas nuevas formas de llevar el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de siempre, pero también estamos en un claro cambio de época. Estamos en un fin de época, en un momento nuevo y tenemos conciencia de que esa nueva evangelización, sin saber muy bien definirla, es necesaria. Entonces, bueno, pues yo creo que quizás la tentación, la tentación de la palabra nueva evangelización puede ser la de pensar que la clave está en una tecnología. Alguno puede decir, nueva evangelización, y dice Twitter. Enseguida, pues piensa en algún elemento tecnológico que obviamente formará parte de la nueva evangelización. Pero yo me atrevería a decir que la nueva evangelización está basada en una, en primer lugar, en una reclamación que tiene la generación joven que es muy grande. Yo creo que uno de los valores más reivindicados por la juventud es el de la autenticidad, el de que quien está delante tuyo sea una persona auténtica. Eso es una, yo creo que, fijaros bien, es difícil buscar valores que puedan ser compartidos por todos los jóvenes. Yo me atrevería a decir que este en concreto, este en concreto, es un valor que puede aunar a personas, a jóvenes que tienen espectros distintos, diferentes y hasta contrapuestos. Contrapuestos, contrapuestos. A veces escuchas que alguien te dice, mira, no estoy de acuerdo con él en nada, pero es una persona auténtica. Y tú ves que alguien ha reconocido, mira, podré conjugarme o no, pero valoro mucho la autenticidad de esa persona. ¿Por qué se valora tanto eso? Pues porque también estamos un poco hartos de ver la falsedad. La gente va descubriendo, va descubriendo pues muchas falsedades. Todos son corruptelas, todos son corruptelas. Rascas un poco y se cae enseguida, tente mientras cobro, tente mientras cobro y ahí rascas un poco. Y detrás de eso siempre hay un engaño. Y entonces, claro, pues uno dice, bueno, pero ¿habrá algún ideal que sea auténtico? Entonces yo creo que una de las grandes reclamaciones de esta generación de nuestros días es la autenticidad. Y además se dice popularmente, es un tío auténtico. Se dice esa expresión, es un tío auténtico. ¿Qué quiere decir? No se sabe muy bien, pero lo que quiere decir es que, a ver, cree en lo que dice, cree en lo que dice, dice lo que piensa y piensa lo que siente. Quizás hay una coherencia, ¿no? En ese orden interior. Por eso yo creo que la nueva evangelización empieza por eso. La nueva evangelización comienza porque nosotros seamos auténticos, ¿no? Entonces, ¿qué es ser auténtico? A ver, yo creo que ser auténtico es valorar primero el ser antes que el hablar. Valorar el ser antes que el hacer. Porque ahora uno dice, nueva evangelización, a ver, ¿qué hago? ¿Qué digo? Lo primero es el ser. Lo primero es ponerte en presencia de Dios y saber que tu vida forma parte de un plan de amor de Dios, que tu vida no es una casualidad, que tú has sido querido y has sido pensado por Dios. Y lo primero es que te importe lo que él piensa de ti. Es un problema muy grande el que una persona esté muy preocupada por lo que los demás piensan de mí. Es un problema muy serio. Cuando alguien está muy preocupado por cómo es percibido, estoy bien percibido, estoy mal percibido, hago el ridículo, no hago el ridículo. Cuando tiene ese sentido de sentirse observado tan grande, tiene un problema muy serio. Yo creo que lo primero para un cristiano es ser. Y ser es decir que yo lo primero soy ante Dios, antes de ser ante los demás. Yo a veces a los jóvenes les he puesto el siguiente así un poco ejemplo gráfico, porque siempre tienes que buscar un poco el ejemplo para hacer pensar. Estamos en una generación que no es muy abstracta ni muy racional. Casi tienes que visualizarle los ejemplos. Y le dices, mira, tú imagínate que estás en medio del Bernabéu, habrá que decir aquí, ¿no? En medio del campo del Bernabéu. Hoy no voy a hablar de Anoeta ni de San Mames. Tú imagínate que estás en medio del campo del Bernabéu. Estás tú solito y tienes a un lado del estadio, pues tienes 20.000, 30.000 personas que te están mirando, ¿no? Y tú fíjate qué peso tiene esa mirada de 20.000, 30.000 personas que me están mirando, ¿no? Y al otro lado del campo no hay nadie, están todos los laderíos totalmente vacíos. O mejor dicho, sí, hay uno que es Jesucristo y te mira también, ¿no? Y entonces la pregunta del millón es, a ver, ¿a mí qué mirada me pesa más? ¿A mí qué mirada me condiciona más? La mirada de todo, o sea, ¿cuál es mi público? Dicho de otra manera, ¿cuál es mi público? Porque esa es la clave, yo creo que es la clave de la autenticidad. ¿Cuál es mi público? Mi público son los demás. Alguien dijo que los políticos se dividen en dos grupos. Los que por la mañana consultan las encuestas o los que por la mañana consultan su conciencia. O sea, la pregunta es, ¿cuál es mi público? Entonces yo creo que nosotros tenemos, la nueva evangelización comienza por vivir en presencia de Dios. Por vivir en presencia de Dios y saber que, a ver, lo verdaderamente importante de esta vida es, ¿qué piensa Dios de mí? O sea, yo formo parte de un proyecto y mi vida encaja con el proyecto para el que yo he sido creado o vivo de espaldas a ello. ¿Qué piensa Dios de mí? De lo contrario, de lo contrario solemos vivir un drama. Un drama que es el de querer agradar. Pretendo agradar, pretendo destacar, mendigo afectividad. Porque una cosa es amar y otra cosa es mendigar afectividad, sabéis, que son dos cosas distintas. Aunque puede parecer lo mismo, no se parece, en realidad es totalmente distinto. Pero amar y ser amado es una cosa y mendigar afectividad, pues porque no sé exactamente, no me valoro a mí mismo y en el fondo no creo en mí mismo y necesito arrimarme alguna sombra para que yo sea alguien, es otra cosa distinta. Entonces, cuando uno no vive en presencia de Dios, inevitablemente tiene otros públicos, tiene otros puntos de referencia, ¿no? Y estamos, como cuando yo, vamos, yo tenía vuestra edad, la de los jóvenes, cuando había esa canción donde decía, viste como quieras, y te decía, la marca que tenías que vestir, lo que tenías que fumar. Es justamente luego, haz lo contrario de esa reivindicación de libertad, ¿no? Reivindicamos libertad, pero estamos totalmente condicionados por lo que este mundo espera de nosotros. Y es muy curioso porque existe una generación joven que admira la libertad, pero luego es incapaz de vivir fuera de todos los reclamos que nos están rodeando, ¿no? Tengo que vestir como viste la moda, tengo que hacer esto si no me siento acomplejado y reivindica la libertad, pero la libertad, la reivindica casi que es, dime de qué presume y te diré de qué carece, ¿sabes? Y te diré de qué careces, ¿no? Bueno, por eso yo diría que la nueva evangelización comienza por aquí, por la autenticidad de decir, lo primero es ser, soy hijo de Dios. Yo recuerdo que siendo un chavalillo, tuve un capellán en el colegio, todavía vive, muy mayorcillo, pero todavía vive, y nos enseñó una oración básica. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo y soy hijo de Dios, nos dijo eso. Y nos enseñó a meditarlo, y nos enseñó a fundar nuestra vida en eso, Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo y soy hijo de Dios. Como diciendo, a ver, si yo fundo mi felicidad en que Dios me quiere, pues ya sé que luego la vida tiene muchos reveses y disgustos, y la vida casi nunca es como tú la has imaginado, todo suele ser distinto a como uno lo ha imaginado, pero yo creo que afortunadamente, afortunadamente las cosas son distintas, ¿no? Pero uno se da cuenta que las circunstancias son distintas, pero que el mensaje central y fundamental es el que se está realizando. Dios es mi padre, qué feliz soy y además tengo en él mi felicidad, aunque las cosas casi nunca sucedan como yo las había soñado. Creo que esa es la fuente, ¿no? Creo que esa es la fuente de la nueva evangelización. En segundo lugar, creo que también la nueva evangelización comienza precisamente por ser auténtico. Pues ser auténtico es mostrarse como uno es, no estar mostrando una imagen, una imagen artificial de mí mismo. Por lo tanto, soy pecador y me muestro como pecador. ¿Qué es lo que hizo el Papa Francisco el día que le eligieron? Dijo, soy un pecador. Algunos se pensarían que era una frase bonita, no de frase bonita nada, es que es la verdad. O sea, yo creo que tenemos también una ocasión de evangelizar, no tapando nuestros defectos, sino mostrándonos ante los demás en proyectos de conversión. Mi vida es un proyecto de conversión. Mi vida es un proyecto de conversión. Yo creo que por ejemplo un padre, un padre, igual uno de los momentos más potentes en los que puede transmitir el evangelio a su hijo, es cuando le dice, mira, papá ha metido la pata, le pide perdón. Madre mía, posiblemente en ese momento su capacidad de educar a su hijo ha sido muy superior que cuando le ha estado mostrando que papá lo puede todo, ¿no? O sea, creo que también que la nueva evangelización no consiste en un perfeccionismo que no existe. A ver, que no existe. Y además es que a veces pretender hacer una imagen perfecta es lo contrario de la autenticidad, ¿sabes? Porque es que no existe esa... A veces confundimos santidad con perfeccionismo. Y no tiene nada que ver. Santidad es una cosa y perfeccionismo es otra. Yo creo que ser santo es asumir tus imperfecciones y reconocerlas humildemente. El perfeccionismo no es santo. No es santo. De lo especial de Dios, ¿vale? Por eso me parece que también una de las maneras que hoy en día llevamos a cabo las nuevas evangelizaciones es poniéndonos en camino de conversión. Yo me doy cuenta que... A ver, entonces voy a una visita. A una parroquia y digo, a ver, ¿qué puedo hacer yo para evangelizar? Pues me voy a confesar delante de la gente. A ver, que la gente vea que me confieso. Y me acuerdo que fui a San Sebastián y te viene un periodista y te dice, ¿es usted lo primero que ha hecho como bispo de San Sebastián? Y le digo, pues, buscadme y confesadme. Es una verdad. O sea, que la gente entienda, que la gente entienda que lo que predicamos es eso que yo mismo necesito. Y es más, que esa predicación que llevamos en nuestros labios nos supera. Me supera a mí. Lo que yo predico me supera. Porque, claro, ¿eh? Fijaros bien, esto tiene su miga. Porque uno tendría la tentación de decir, voy a predicar unos ideales, más o menos, que yo controle. ¿Eh? Unos ideales que nadie me pueda decir, pues tú, esto que has predicado, ¿eh? Le voy a bajar un poquito el listón. Yo voy a predicar un nivel en el que yo, más o menos, me sienta bien, ¿no? Y entonces, así, nadie me puede pillar en un renuncio. Ya, pero esto entonces me predico a mí mismo. Entonces, ¿me estoy predicando a mí? No estoy predicando a Jesucristo. Es decir, que es muy importante que aquellos ante los que tenemos que dar testimonio, sepan y lo vean con claridad, que eso que yo predico es lo que yo necesito. Yo no estoy por encima de lo que predico. No, no. Es lo que decía Benedicto XVI. Nosotros no poseemos la verdad. La verdad nos posee a nosotros, que es distinto. Y se estirve de nosotros en un momento suyo, al mismo tiempo que nos ponemos de rodillas delante de ellas, porque no la alcanzamos. No la alcanzamos, ¿eh? O sea, que yo creo que una manera de llevar la nueva evangelización es la de sentirse pecador. El Papa Francisco no hace más que pedir oraciones. ¿Y eso? ¿Eso cómo se explica? Bueno, pues es que es una manera de entender, es que todo es gracia. Todo es gracia. Tú rezas por mí. Porque yo soy un pecador. Y la gente le hace, a unos les hace gracia que les digas eso. Porque, bueno, no han entendido el misterio de que el amor de Dios es incondicional y el que yo me sienta pecador y el que me sienta totalmente agraciado es una sola cosa. No son dos cosas, es una sola, ¿no? El sentirse pecador no es signo de autodesprecio, sino todo lo contrario. El sentirse pecador es al mismo tiempo sentirse regalado por la misericordia de Dios. Bueno, pues yo creo que esa es otra clave de la nueva evangelización. Una tercera clave. Una tercera clave, yo creo que es claramente la de la misericordia y el cariño hacia el prójimo. Estamos en una generación que se caracteriza por las carencias afectivas y por las heridas afectivas que todo el mundo las tiene. Y aquí el que no es cojo es manco y el que no es sordo de un oído, ¿sabes? Y entre todos, no sé si hacemos uno, entre todos hacemos uno completo. Entonces, tú vas conociendo a la gente. Una de las cosas, ese director espiritual o compañero espiritual es que vas viendo, si todos tenemos heridas. Entonces, creo que una manera muy clara de presentar hoy en día el evangelio, de presentar el mensaje de Jesucristo, es bajo el signo de la misericordia. A ver, Dios nos quiere y tiene compasión de nosotros. Y tú tienes tus heridas y Dios tiene paciencia contigo y tiene cariño. Me parece que es muy importante el que aquel a quien dirigimos nuestro testimonio se sienta en primer lugar querido. Aquí si la gente no se siente querida, no se abre a ningún mensaje. Sentirse querido es una parte esencial del mensaje que dirigimos. Por eso también hace falta emplear tiempo, porque es muy difícil que alguien se sienta querido si tú no has empleado tiempo con él. El tiempo que se necesita de estar con él, como a veces hemos dicho en la pastoral juvenil, nos vamos con la tienda de campaña y pasamos un fin de semana y unas cosas que uno dice, bueno, no hay dos fuerzas. Pues claro que sí, es que las cosas son así. Es que para que alguien se sienta querido se requiere invertir tiempo, invertir que él te vea compartir tu vida, porque hoy en día lo más complicado es compartir el tiempo, ¿sabes? Lo más complicado es compartir el tiempo. Entonces creo que el testimonio cristiano comienza porque la gente se sienta querida. Creo que el ser alegre, el ser cariñoso es algo que termina, claro, lógicamente no es lo mismo ser alegre pues un ratito, un ratito o en un momento determinado que tenerlo como una constante en nuestra vida. Tener una alegría continua es un milagro de Dios porque lo propio de nuestra vida es los altibajos y los estados de ánimo cambiantes. Eso suele ser así. Además, nos caracterizamos por ser una generación que pasa fácilmente de la presunción a la desesperanza. A veces a uno se piensa que se come el mundo y luego parece que se deprime. Pero además es la misma persona a horas distintas, ¿sabes? O sea, no son dos personas distintas, es el mismo a horas distintas que pasa de la presunción a la desesperación pero no te digo ya de un año a otro sino de la mañana a la tarde. Y dice uno, pero es eso. O sea, esto es una característica de nuestra época, de esa falta de alegría alegría y constante interior como aquel chiste que cuentan de una señora que dicen que era tan gorda, tan gorda que se caía de la cama a la vez por los dos lados. Así pasa con esta generación que es capaz de pecar al mismo tiempo de presunción y de desesperación. Bueno, pues yo creo que frente a eso yo creo que hay un testimonio que es el de una alegría de cariño constante que es capaz de de tener el cariño de compartir el tiempo de estar con los demás de tener misericordia de ser un signo de la misericordia de Dios. Ser un signo de la misericordia de Dios. No es fácil compaginar dos cosas el celo y la paciencia. Yo creo que la nueva evangelización tiene que compaginar estas dos cosas. El celo apostólico pero ojo el celo apostólico no tiene nada que ver con la impaciencia porque entonces es amor propio. Cuando eres impaciente es amor propio no es celo del amor de Dios. El celo del amor de Dios es paciente. No es lo mismo. No es lo mismo tener celo que tener celos porque le metes la S y metes tu amor propio y lo has fastidiado. Yo creo que esa es otra característica importante. Una característica más. A ver, la de si alguien vive en presencia de Dios y lo que me importa es lo que Dios piense de mí, etcétera, creo que estoy dispuesto a arriesgar. A arriesgar. Por ejemplo, estos días, hoy me ha tocado hablar de esto en Radio María esta mañana en el programa, el Papa hizo muy famosa esa expresión suya que decía prefiero una iglesia accidentada por arriesgarse que no una iglesia enferma por encerrarse en casa. Claro, uno, a ver, cuando tú quieres llevar, quieres ser testigo te tienes que arriesgar. Si te arriesgas a veces te acercas a los cuernos y te empitonan. A uno dice para que no me empitonen no me voy a arriesgar. Entonces me quedo en casa. Ya, pero así no evangelizas. Y he puesto el ejemplo esta mañana de lo que ha pasado por ejemplo con la entrevista que el Papa concedió al diario La República, etcétera. Pues el Papa arriesgó y estoy seguro que arriesgando pues ha hecho que muchas personas alejadas se acercasen al Señor. ¿Ha salido todo perfecto? Pues no, porque también le han querido manipular y luego han tenido que retirar la entrevista de la página web. Es decir, a ver, el que arriesga lógicamente el que arriesga se expone. Pero es que cuando uno cuando uno está en presencia de Dios y cuando uno ama limpiamente las almas creo que es capaz de arriesgar. El que no arriesga es el que tiene miedo a fracasar. El que dice es que si fracaso voy a hacer el ridículo. ¿Y qué? Pues hago el ridículo pues ya está, ¿no? O sea, cuando hemos sido invitados una vez a leer en público ay, ¿y si hago el ridículo? Pues si hago el ridículo estupendo, hombre. Pues le ofrezco al Señor mi ridículo. ¿Me explico? Pero es así, ¿no? Mientras que no vencemos el miedo, ¿no? El miedo al ridículo, el miedo a fracasar, el miedo yo creo que es muy importante esto. Es capaz de arriesgar aquel que no le importa de sí mismo. Aquel que ama ama al Señor y ama al prójimo. Entonces arriesga por él y dice, bueno, si me pego un tropezoño me levantaré, pero yo quiero arriesgar por este. Quiero arriesgar. A veces ocurre, ¿no? Que uno ve que tiene un compañero suyo pues que va por mal camino. Le digo algo. Quita, quita, le dices, igual te sale el tiro por la culata. Porque claro, le dices eso y luego encima igual, ¿eh? Porque tú no te metas en mi vida y no sé qué. Y es verdad, puede ocurrir que tú te acerques a él para ayudar y te salga el tiro por la culata. Ya, pero es que, a ver, yo lo que no voy a hacer es dejar de dar un paso por el riesgo de que me salga mal. Yo voy a buscar el bien, me voy a arriesgar a ello, ¿no? Por eso esa frase del Papa, que se está haciendo tan famosa, ¿no? Prefiere una iglesia accidentada por haber salido que en una iglesia enferma por haberse encerrado en casa. Esa frase tiene muchas aplicaciones, tiene muchas aplicaciones. Y benditos tropezones, hombre, hay que tener prudencia, obviamente, ¿no? Y hay que discernir, ya lo sabemos, ¿no? Hay que tener prudencia y hay que discernir. Pero benditos tropezones que han tenido lugar intentando ayudar, intentando acertar. Creo que incluso, fijaros bien, ¿no? Con este estilo, con este estilo voy a entrar ya a finalizar, incluso, incluso creo que nos puede hasta hacer bien espiritualmente el que a veces tenemos que evangelizar en un contexto muy agresivo. A veces hay que evangelizar en un contexto súper agresivo. En algunos ambientes los que vas, dices, madre mía, pues ya te están insultando, ya te están no sé qué. Hace poco me pasó una cosa graciosa y es que iba por el río Urumea y hacia el Obispao por la mañana y venían dos haciendo footing, así, una vez parecida, de 20 o 30 años y se cursaron a mi altura y al mismo tiempo que uno me decía fascista, el otro decía ánimo, obispo, y nos dijeron al mismo tiempo y se miraban uno a otro según corrían en dirección opuesta y yo decía pena de cámara oculta que me forro, decía yo aquí. A ver, yo creo que también tenemos una oportunidad de evangelizar en medio de un contexto agresivo sobre cómo respondemos también ante esa agresividad. A mí me parece que la respuesta ante esa agresividad es una ocasión, es una ocasión de ser testigo del Señor. A ver, el Señor de alguna manera también respondería en una situación así, ¿no? Estamos en una sociedad que se ha sembrado en ella mucho anticlericalismo, se ha sembrado mucho odio gratuito y también tenemos que tener misericordia hacia quienes han sido deformados y envenenados. Y a ver, yo creo que cuando nos encontramos ese tipo de agresiones dice uno, pues si es que esta persona es digna de misericordia, si él es la primera víctima, porque le han inoculado todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que también es una gracia, es una gracia al que Dios nos dé la mansedumbre en medio de situaciones complicadas. Y la mansedumbre, pues cuando una, dos veces y tres veces, ¿no? Nos toca poner la otra mejilla, pues igual puede ser uno de los instrumentos de los que Dios se sirva para derribar ciertos muros. Porque incluso, fijaros bien, decía San Agustín, que tengo por aquí apuntada su cita, muchas veces los amigos nos pervierten cuando nos adulan mucho. En cambio, los enemigos nos pueden ayudar insultándonos, dice San Agustín, que se las trae la cosa. Igual quiere decir que yo creo que incluso, ¿no? Cuando estamos en medio de hostilidades, en vez de ver enemigos, en vez de ver personas ante las que nos ponemos a la defensiva, a la defensiva, también estamos llamados a decir, bueno, algo querrá decirme el Señor. Seguro que algún aspecto concreto yo podré aprender y en cualquier caso, en cualquier caso el Señor me da la ocasión de vivir en paz y no desde el amor propio los ataques que yo reciba. Creo que también la mansedumbre es otra de las características de la nueva evangelización. Nosotros no vamos a pelearnos con nadie si nos vamos a anunciar el mensaje del amor de Dios. Y todas las ocasiones que tengamos de tragarnos a un sapo, pues mira, bendito sea Dios. Yo creo que sin duda en este mundo hay bastantes, ¿sabes? Hay bastantes ocasiones. Bueno, seguro que podría hablar unas cuantas más, pero yo me quedo principalmente con lo que he dicho al principio, con que hay nuestra generación, esta generación joven reivindica una autenticidad y si uno va caminando en el cristianismo al final se da cuenta de que Jesucristo es auténtico. En realidad solo él es auténtico. Uno puede admirar en Jesucristo pues la autenticidad entre el amor que tiene al Padre, el amor que tiene a sus apóstoles, la libertad con la que les corrige, la paciencia que tiene con esa mujer pecadora, la paciencia que tiene con la samaritana, la delicadeza con la que le corrige y al final le habla de sus seis maridos, o sea, es curioso, es curioso porque yo creo que también sería muy bonito leer el Evangelio en clave de autenticidad y descubriríamos una imagen humana divina de Jesucristo que es de una madurez increíble. La madurez de Jesucristo es la madurez del hombre Dios o del Dios hecho hombre que sobre todo rezuma autenticidad que yo creo que es la gran aspiración de esta generación que queremos ser auténticos y aunque no lo sepamos queremos ser como Jesucristo algún día lo sabremos. Bueno, pues vamos a hacer si os parece un pequeño diálogo y tenéis la santa libertad de... ¿vosotros sois los primeros que preguntáis o no? Solo un público que está más atento pero el resto del público también. Muchas gracias Monseñor Murilla por esta introducción. Tenemos un micrófono para que quien lo desea pueda preguntar o pueda lanzar alguna cuestión sobre lo que hemos escuchado o sobre otras cosas que pasan en la universidad y que a todos nos llaman la atención o nos hacen preguntarnos a veces por nuestra propia forma de relacionarnos con otros. De hecho, el título era Fe en la universidad. Aquí también se puede hablar de fe. Es una universidad católica, sí, pero sabemos que muchos de los que vienen, venimos a la universidad venimos con más o menos fe o con ninguna fe. Entonces, en ese entorno es en el que uno tiene que saber cómo comportarse y cómo relacionarse y en esa reflexión es en la que invitamos a Monseñor Murilla. Entonces, esto es tan sencillo como que alguien levante la mano y por favor diga quién es y qué es en el sentido de ese estudiante de qué carrera. En fin, todos los detalles que puedan ayudar a Monseñor a decir bueno, esto es un comunicador, esto es un bioquímico, en fin, tenemos aquí de todo en esta universidad. Muchas veces me preguntan los chicos cómo vivir realmente el amor. En ese tema del noviazgo, la madurez afectiva, yo quisiera que nos pueda ayudar cómo vivir a esta edad el auténtico amor. A ver si se requería una conferencia potentísima, por favor, otra parte, ¿no? Potentísima. Bueno, yo creo que una pista puede ser lo que he comentado antes. A ver, me parece que a veces confundimos amor, a veces se confunde con necesidad afectiva o búsqueda de afecto. Hay, a veces, por ejemplo, personas que de una manera notoria, es curioso porque ves que pasan del noviazgo al noviazgo casi sin solución de continuidad, ¿no? y te llama la atención eso. Dices, jo, esta persona tiene una necesidad afectiva que no es muy normal. Conoces a personas que dicen, jo, es que casi de un noviazgo al otro es que no hay ni dos días y casi es uno para el siguiente, el siguiente, el siguiente. A veces ves que hay una confusión entre amor y necesidad y carencias afectivas, ¿no? Y mendicidad afectiva casi, a veces, observas eso. Yo creo que, desde luego, la mejor manera de preparar un amor maduro, sin duda alguna, es consolidar el crecimiento personal. Para poder, hay una diferencia, hay una diferencia muy grande entre el noviazgo y el matrimonio. Hoy en día, creo que precisamente uno de los problemas es el no distinguir entre lo que es el noviazgo y lo que es el matrimonio. Y porque no se distingue entre el noviazgo, el noviazgo es un tiempo de crecimiento, de crecimiento personal y al mismo tiempo de crecimiento compartido en pareja y de discernimiento, de crecer y de discernir, mientras que el matrimonio es un tiempo de entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se confunden esos dos tiempos distintos, por ejemplo, cuando con frecuencia está ocurriendo que se rompe un noviazgo y es casi un minidivorcio. Muchos, es así, yo observo que hay muchos noviazgos que se rompen y son un minidivorcio, son un drama, un drama tremendo, porque es que han vivido ese noviazgo como si fuese un matrimonio. Han vivido a nivel de sexualidad como si fuese un matrimonio. Se han hecho unos regalos en Navidades que no se los hacen ni los esposos más esposos, que no han regalado una moto, han regalado un coche, pero hombre, es curioso, a veces se han vivido, se viven unos noviazgos en los que uno dice pero bueno, esto de noviazgo solo tiene nombre, esto es un matrimonio, esto no es un noviazgo. Cuando ocurre eso, cuando ocurre eso, creo que se producen unas rupturas de ese noviazgo que son traumáticas y luego a veces ocurre que el siguiente noviazgo uno como tiene la mala experiencia de la ruptura anterior dice bueno, ahora ya me caso como sea y voy a matar con este matrimonio que no me curra la anterior. Yo observo esto con frecuencia. Me parece que es muy importante distinguir las fases y entender que en el noviazgo está totalmente, debe de estar totalmente planteado en un crecimiento personal y compartido y en un discernimiento, en un discernimiento de lo que Dios quiere sobre nosotros y de si somos el uno para el otro o no lo somos. Y sin embargo, el matrimonio ya no es un tiempo de discernir. Algunos se ponen a discernir cuando se han casado. Pero ahora discernes. Ahora te entra la duda. Yo recuerdo que la víspera de mi ordenación sacerdotal yo me dije a mí mismo, a ver José Ignacio, me acuerdo perfectamente a la víspera de mi ordenación dije, José Ignacio, tú hasta ahora eras un seminarista y podías tener una cierta duda de si el Señor quería para ti o no quería para ti ser sacerdote. No, pero mañana que la iglesia te va a dar el sacramento del orden sacerdotal, que vas a recibir la imposición de las manos, que vas a ser configurado con Cristo sacerdote. Yo a partir de mañana yo ya no me permito dudar, me explico, yo ya soy sacerdote y tendré crisis y tendré días de chaparrón, pero yo ya mi fase de discernimiento se ha terminado, ahora es la fase de entrega. Ocurre esto, que a veces cuando jugamos al matrimonio en el noviazgo, luego jugamos al noviazgo en el matrimonio, porque estamos confundiendo las cosas. Entonces me parece tan importante, os voy a decir una cosa, que cuando yo fui obispo de Palencia pudimos hacer allí una escuela de noviazgo, una escuela de novios. El ideal es hacerla cuando todavía no está puesta la fecha de boda, ¿sabes? O sea, una escuela de novios de verdad, no un cursillo prematrimonial en disfrazón, no, no. Una escuela de noviazgo de verdad, no un precursillo prematrimonial, no. Porque creo que esa escuela también es un enseñar a amar en madurez, aprendiendo también a discernir cuáles son mis inmadureces, que es cierto, que detrás de los celos, por ejemplo, detrás de los celos hay unas inmadureces muy grandes, detrás de las filias y las fobias, no aguanto a tu familia, a la otra, hay muchas cosas que denotan, delatan la inmadurez personal, ¿no? Una escuela de novios, una escuela cristiana de novios, que en el fondo es una enseñanza en el amor humano, es un gran proyecto de los centros de orientación familiar en las diócesis. Pero bueno, tu pregunta en todo caso era mucho más extensa. Don José Ignacio, muy brevemente, en la evangelización, sea nueva o sea antigua, elementos de lucha, elementos de trabajo para conseguir extender un poco el reino de Cristo, pues hay muchos elementos, ¿no? Uno de ellos, para mí, siempre nos han hablado, es el ejemplo, el ejemplo, tu vida, que sea más o menos ejemplar y que todos los demás pues vean en ti pues quizá todas esas cualidades que usted nos ha dicho ahora, ¿no? ¿Nos podría hablar algo más del valor del ejemplo en la evangelización? Bueno, yo creo, yo creo que incluso, incluso los propios pecados y las propias debilidades, como he dicho antes, pueden formar también parte del ejemplo, ¿eh? La verdad es que yo creo que que igual, a veces hemos podido confundir ser ejemplar con el que yo me tenga que presentar como el tío perfecto y eso creo que hay que eliminarlo, o sea, no es así. Yo creo que la persona ejemplar es la persona que se muestra consciente también de sus límites y no pretende ser don perfecto y no pretende ser el que lo sabe todo, no pretende tener siempre la solución perfecta. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te ve a ti, sacerdote o obispo, pues, diciendo, voy a consultar esto que me has preguntado porque no estoy muy seguro, etcétera, forma parte del ejemplo, ¿eh? Forma parte del ejemplo. Creo que creo que también forma parte del ejemplo el que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, la izquierda lo que hace la derecha, ¿sabes? Que puede parecer un poco contradictorio con el ejemplo porque el ejemplo parece que se tiene que ver, ¿no? Lo mejor es que se descubra, o sea, es decir, yo creo que el ejemplo consiste en que el bien es descubierto, ¿sabes? ¿no? Tiene un gran valor, ¿no? Cuando recuerdo un caso que yo, que aconteció aquí en Madrid y lo voy a decir porque esto aconteció aquí en Madrid hace ya unos 25 años, fíjate, cuando yo estaba entonces, voy a contar una historia que está publicada en ese libro de Hay mucha gente buena, no sé, que aún no lo conocéis, está publicado en ese libro y fue la siguiente, ¿no? Había una mujer que era cocinera de los jesuitas ahí en la calle Serrano, si no me equivoco, no estoy muy seguro, en cual era de las residencias jesuíticas, iba todas las mañanas pues en en metro, tempranito, a primera hora de la mañana pues para hacer el desayuno a los jesuitas. El caso es que esta mujer en una ocasión conectó con un ciego que necesitaba ser guiado por medio del metro y dijo, no se preocupe que yo tengo que ir todas las mañanas a la residencia de los jesuitas y acabó convirtiéndose en el lazarillo que le guiaba en medio del metro. Bueno, pues durante muchísimos años, muchísimos años pues eso fue así, ¿no? Y de repente un día un día no apareció esa mujer y pensó algo raro el ciego, el ciego dijo aquí qué raro que esta mujer no me haya... Y bueno, esperó un día y llamó a los jesuitas el ciego y le dijo, oiga, no está Pilar, no ha ido a trabajar Pilar. Dice, ¿cómo Pilar? No, pero si Pilar aquí dejó de trabajar hace diez años y se ha muerto ayer. Ayer se murió Pilar, nos han dicho, nuestra cocinera que se había jubilado hace diez años y ella no le había dicho nada al ciego de que se jubilaba y durante diez años por la mañana se levantó, se levantaba como si fuese a trabajar y le llevaba al ciego y le hacía el trayecto en el metro y se enteró el ciego después de que Pilar se hubiese muerto. Quiero decir que quizás también el ejemplo no es lo que uno pretende escenificar, sino lo que Dios permite que veamos de las personas, ¿sabes? Yo creo que el mayor ejemplo es el que permanece oculto, permanece oculto, el que quizás solamente Dios es capaz de conocer y a veces permite que otras personas conozcan un poco, yo creo que eso también tiene algo del ejemplo. Es verdad que en el Evangelio hay dos pasajes que parecen un poco contradictorios, porque dice el Evangelio que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, tú haces bien en lo oculto y luego dice el Evangelio no se enciende una luz para ponerla debajo si no se enciende para alumbrar a los hombres. A veces digo yo, bueno, ¿en qué quedamos? Yo creo que la solución está en decir, a ver, yo hago el bien ante Dios, no ante los demás y Dios que se encargue de hacerlo ver o de ocultarlo según sea su designio o su providencia, pero no va a ser yo el que vaya publicitando el bien. Yo soy Rosa, soy estudiante de Medicina de aquí de la Universidad. Y de Andalucía. Y de Andalucía. De Sevilla. Y voy a empezar haciendo una confesión. La verdad que yo le conocía porque mi padre por las mañanas siempre lo escuchaba a Trinson y se levanta a las seis de la mañana lo primero que hace es tocar el piano y después escuchar a José Ignacio Monilla. y yo llegaba todos los días ahora estoy estudiando en Madrid, claro, pero cuando llegaba todos los días a la cocina era, papá, buenos días, Monilla está hablando. joder. Y decía, Dios mío, el Monilla este que no me deja saludar a mi padre. y realmente ahora veo que hay que ver cómo hacedido las cosas que yo nunca quise escuchar a Monilla y ahora estoy escuchándolo aquí cara a cara. Entonces, bueno, después de esta anécdota, que yo veo que en la universidad y en distintos ambientes, ¿no? hay muchas personas cercanas a las que admiro mucho porque son, veo que son cristianos sin saberlo, ¿no? Y personas con una voluntad y hacen una serie de cosas que a mí me llaman la atención y digo, ¿cómo esta persona ni es cristiana ni quiere conocer a Dios? Por mucho que tú se lo digas. Y para empezar, que esto me extraña y por otra parte digo, ¿qué se le puede hacer a este tipo de personas para acercarle más a Dios y para enseñarlo y que sean realmente felices como yo soy feliz? Porque desde luego desde mi ejemplo yo los veo, digo, es que son muchísimo mejores ejemplos que yo, ¿no? Y bueno, esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que también hay que buscar el momento de encuentro. Mi experiencia me dice que la comunicación personal en el tú a tú muchas veces es más profunda que la comunicación en la que estamos ocho o nueve juntos, ¿sabes? Pues porque solemos tener una dificultad de autenticidad que ante las demás personas muchas veces estamos escenificando, estamos representando lo que yo hago delante de los demás. Y eso yo lo aprendí con mucha, digamos, recuerdo que estuve unos meses interno allí, pues antes de ser sacerdote en una academia, en una academia para sacar el título de profesor de Eusquera, etcétera, estuve unos meses interno y aquello me enseñó mucho, me enseñó mucho porque observabas que tú eras un seminarista y era el deporte nacional meterse en público contigo, ¿sabes? Era el deporte nacional. Había un seminarista allí y había que ir a por él, ¿no? Y bueno, tú aguantabas el chaparrón como buenamente, ¿no? Pues podías con sentido del humor y tiramillas, pero luego ibas conociendo cada uno de esos en particular y como estábamos internos y en una academia interna en la que había también una especie de residencia, pues estabas con este y con el otro y te decía uno, pues sabes que mi abuela está enferma y tal y no sé qué, pues rezas por ella y dices, este es el que antes ha hablado antes en público, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que también hay que descubrir al hombre real, y para descubrir al hombre real algunos dicen que hay que descubrir en el bar, no lo creo, al hombre real, a la mujer real yo creo que no se le descubre en el pub, ¿sabes? No, yo creo que se le descubre más bien en su hogar, se le descubre, pues en la intimidad en el tú a tú, en el tú a tú, hay que buscar el ámbito de comunicación en el que tú puedas expresarte con autenticidad y él también puede hacerlo, ya haya una comunicación real, ¿no? Sin falsas imágenes, sin falsas caretas, ¿no? Pues porque, pues porque eso es un logro para poder comunicarse, buscar el ámbito de comunicación de autenticidad, ¿sabes? Yo por eso creo que en esa relación tuya también tienes que buscar momentos de, luego no olvidemos una cosa, un cristiano cuando hace apostolado tiene un principio muy sagrado, que es que antes de hablarle al prójimo de Dios, voy a hablarle a Dios del prójimo, ¿sabes? Que es muy importante. Yo voy a hablarle a Dios de esta persona con la que quiero encontrarme, yo voy a hablarle a Dios de este joven al que quiero decirle una palabra, señor, no sé, quiero decirle una palabra, no sé si voy a acertar, tú le conoces muy bien, pone en mis labios la palabra adecuada para que en tu nombre le diga una palabra, antes de hablar a los demás de Dios, tenemos que hablarle a Dios de los demás, ¿eh? y confiar en lo que dice el Evangelio, no estáis pensando en lo que decir, que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios la palabra adecuada, ¿no? O sea, hacer ese lanzamiento al vacío o tirarnos a la piscina, como quieras decirlo, que creo que también es necesario. Tengo dos preguntas, la primera va relacionada con la que ha dicho Rosa, en mi experiencia universitaria, que es muy corta todavía, porque es mi primer año, me doy cuenta que a veces te encuentras en situaciones un poco difíciles desde tu condición de cristiano, porque es verdad que estamos en una universidad cristiana, como alguien ha dicho, no sé si usted, ¿sí? Pero no todos son cristianos, ¿no? O sea, y no todos tienen las mismas convicciones que tú, ni las mismas ideas, ni igual que tú. Entonces, yo a veces digo, vale, sí, y siempre me viene, ¿no? Más ayuda el testimonio que la palabra. Y te dices, bueno, y también muchas veces me viene la idea de eso de la misericordia y tal, hay que ser comprensivos, pero, ¿cómo te das cuenta cuándo es cuando tienes que ya entrar a saco, ¿no? O decir algo, o, porque también justo, o sea, está el tema de herir a la otra persona, o, también vivimos en un mundo en el que es muy tolerante todo, y hay que respetar, y hay que, ¿no? Entonces, realmente yo ya varias veces me he encontrado en situaciones con gente que no te sientes a gusto y dices, tengo que hacer algo, no tengo que decirle algo, y dices, no, no, mejor no, mejor solo predigo con mi ejemplo. Entonces, ¿en qué medida hay que saber eso? Y la otra va relacionada con el tema de la afectividad. Efectivamente, una vez a mí un cura me dijo que nuestro corazón es como un gitano, o que es como una patata, que busca echar raíces en todos sitios. Entonces, yo también me doy cuenta a veces, ¿no? Que, joder, te encuentras con una persona simpática y tal, y inmediatamente ya como que haces un gancho, ¿no? Esos ganchos que uno va haciendo con la gente, ¿hasta qué sentido son reales? O hasta qué sentido hay que darles seguimiento, o si me dicen, bueno, conoces a alguien y bueno, adiós, pero no sea que te vaya a herir o me vais a herir tú a mí, ¿no? Van por ahí. Bien, pues con respecto a este último, A ver, yo creo que somos, o sea, somos afectividad, ¿eh? Somos afectividad. La clave está en que los afectos, en que los afectos, también nosotros seamos capaces de conducirlos y conjugarlos, ¿sabes? Lo malo, lo malo de la afectividad es cuando pretende, pretende ser la la reina, ¿eh? ¿Sabes? O sea, cuando pretende ser la reina y la que decide en tu vida, pues todas tus, todas tus decisiones, ¿no? Yo creo que la efectividad también tiene que ser racionalizada y tiene que ser conducida. La palabra racionalizar suena un poco mal, porque a veces se ha hablado de la espontaneidad como si la espontaneidad fuese signo de autenticidad. Ser auténtico es ser espontáneo, perdón, eso no es verdad. Lo de Carpe Diem, ¿sabes? La película aquella de Carpe Diem, a ver, yo creo que esa película tenía una, era muy bonita, era muy atrayente, pero escondía una gran mentira. No es verdad que la espontaneidad sea signo de autenticidad, es que nos sale espontáneamente muchas cosas que no son auténticas, nos sale espontáneamente celos, los celos son muy espontáneos, y no son auténticos. Nos sale muy espontáneamente el rencor, es muy espontáneo, no es auténtico. Entonces quizás es un error confundir lo espontáneo y lo auténtico. Y claro, pues me parece que uno tiene que a veces decir este afecto que estoy teniendo está fuera de lugar, es un afecto celoso, es un afecto apegado y yo tengo que tener la capacidad de reconducirlo, de mortificarlo, estoy sintiendo unos celos que son irracionales, estoy sintiendo un rencor, una envidia, o sea, me parece por lo tanto que no hay que tenerle miedo, miedo a la racionalización de los afectos, porque es que si no, no son humanos y si no somos la persona más manipulable que existe bajo el golbo terráqueo, o sea, somos muy manipulables. por eso creo que hay que tener esa capacidad de discernir, mira, este afecto, este afecto, pues puede ser la antesala de un enamoramiento, pues puede serlo, puede serlo, pero me parece que en principio uno tiene que discernir cuando un afecto ha surgido de dónde, hombre, todo con un poco de naturalidad, no vas a estar de una manera absolutamente artificial, cada paso que da uno en la vida computándolo, ¿verdad? Pero es que yo creo que cuando uno se acostumbra a tener un cierto examen de conciencia y un cierto acompañamiento espiritual, que es muy importante el acompañamiento espiritual, permitidme que haga un poco de publicidad, un pequeño paréntesis, haga un poco de publicidad, el acompañamiento espiritual, también llamado dirección espiritual, es muy importante, porque es una manera de aprender a conocerte en profundidad. por aquello de que cuatro ojos ven más que dos y encima si es con la luz del Espíritu Santo un poco más, ¿sabes? O sea, es que es así, el acompañamiento espiritual nos ayuda en gran medida a que la gran experiencia de la Iglesia, la gran experiencia de la espiritualidad te sirva a ti en tu historia personal, para que no tengas que aprender siempre tropezándote, ¿sabes? Porque si no, uno tiene que, ala, me tengo que tropezar en todas para aprender algo, ya es triste eso, que tengamos que llevarnos todos los coscorrones, ¿sabes? Pero hombre, vamos a intentar que la experiencia también de los demás nos ayude en este caminar, ¿no? Yo te diría eso, es decir, la afectividad no hay que tenerla miedo, pero también no hay que endiosarla y no hay que confundirla con autenticidad. Un criterio que está muy claro que es que no tenemos que actuar nunca por desahogo o por despecho. Cuando uno dice, bueno, yo ya es que me tiran hasta las narices, ¿no? Pues mal asunto. Creo que también en ese actuar otro criterio importante puede ser el que he dicho antes. Cuando yo en la oración he madurado ese momento, cuando yo lo he madurado en la oración, cuando veo a una persona madura, porque es verdad que hay que tener paciencia para que una persona esté lo suficientemente madura para decirle una cosa. Uno dice, a ver, es previsible que si yo le digo ahora esto, es previsible que me va a enganchar por ejemplo, yo hasta la acabo de conocer, la he conocido pues ayer y veo que habla de una manera que no veas tú. Si el primer día que le veo le corrijo de cómo habla, a ver, tendría que tener con él un poquito de paciencia, un poquito de confianza, para decirle un día, pues no sé, has pensado que hablas de una manera que uno tiene que tener una cierta confianza para que esa corrección pueda ser percibida y también buscar el ámbito adecuado que casi siempre es el ámbito de la intimidad, ¿sabes? De la intimidad. Buenas noches, soy Agustina, directora del Colegio Mayor y, monseñor, mi pregunta es en relación con todos los jóvenes pero también con mi propia vida. muchas veces como cristiana creo que tengo ideales altos y muchos deseos de hacer el bien y de llevar a Cristo pero luego es verdad que somos pecadores como dice el Papa y constato que todos los días fallo y eso poco a poco va minando también bueno, ese ideal o ganas de crecer y me da cierta frustración y también lo veo en los jóvenes con los que trabajo y que es muy difícil mantenerse en ese deseo de hacer el bien. En realidad mi pregunta va por cómo mantener esto entiendo que en la intimidad con Cristo pero cómo se logra esa intimidad porque a veces la gustamos de un tiempo y luego parece que desaparece y así estamos vamos y venimos. Desde luego suele ser un gran reto un gran reto a veces en un primer momento cuando una persona tiene su primera conversión o su conversión si quieres un poco más visible o espectacular en ese momento para él la vida cristiana parece ¿sabes? parece que ha llegado a su culmen tienes tu primera conversión y bueno pues dices que maravilloso he roto con lo que tenía que romper y tiro para adelante y me parece que ya he llegado a la meta y te equivocas muchísimo claro en realidad la auténtica conversión es la segunda no es la primera la primera conversión es cuando uno pues dice yo quiero ser cristiano quiero vivir en gracia de Dios y tal la segunda conversión es mucho más potente y suele costar mucho más la segunda conversión consiste en que uno que había soñado en un pues en un ideal de santidad pues maravilloso pues tiene que ir tiene que ir constatando que Dios quiere que uno camine hacia la santidad pero que Dios tiene sus planes ¿sabes? y que si uno tiene tres espinas clavadas como tenía San Pablo y pidió tres veces que le quitase las espinas y pues el Señor le contestó diciendo te basta mi gracia van a seguir clavadas ¿sabes? es curioso Pablo pidió que esas espinas que nadie por cierto sabe en qué consistían porque hay habido muchos exégetas que han dicho ¿a qué se refería San Pablo cuando decía tenía mi carne clavada tres espinas y pedía a Dios que me quitase esa tentación ¿no? pero Dios no me la quitó dijo te basta mi gracia sigue luchando hay muchas tesis doctorales sobre esas espinas clavadas tenía una espina clavada le pedí tres veces a Dios que me la quitase ¿qué quiero decir? que la segunda conversión consiste en cuando fíjate me acuerdo del siguiente pasaje ¿no? que está Juan Bautista en la cárcel y entonces envía a sus discípulos a Jesús a decirle ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? y Jesús dice mirad hice y decirle a Juan los ciegos ven los cojos andan y dichosos los que no se escandalicen de mí ¿por qué le dice eso? pues porque Jesús hizo algunos milagros pero la mayoría de la gente se quedó sin curar ¿sabes? incluso los que curó al cabo de un tiempo volvieron a enfermar y los que resucitó Lázaro también terminó muriendo porque claro nosotros leemos el Evangelio dice y curó ya curó durante una temporadita luego volvería a enfermarse ¿sabes? claro Jesús hizo curaciones para una temporadita es que eso no se nos ha ocurrido nunca pensarlo ¿no? y la siguiente vez no le curó y Lázaro después murió y la segunda vez ya no estaba Jesús para resucitarle ¿qué quiero decir con esto? que cuando Jesús le dice y dichosos los que no se escandalicen de mí yo entiendo ese pasaje diciendo mira la vida de Jesús tu vida cristiana ha sido lo suficientemente gloriosa como para ver que Dios ha hecho obras grandes en ti pero al mismo tiempo al mismo tiempo es una vida que tiene hasta que lleguemos al cielo ¿sabes? tiene la suficiente incapacidad de la gloria pues porque esta vida no nos puede dar la felicidad definitiva que solamente el cielo es capaz de darnos o sea es decir que aquí en nuestra lucha por la santidad tenemos también que asumir que ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre porque a uno le gustaría dejar de ser un principiante y empezar a ser ya una persona ¿eh? oye siempre eres un principiante fíjate ¿ya ves? a uno le gustaría oye tú que ya a estas alturas ya no puedo estar yo con la primera ¿eh? como cuando estudiábamos un idioma siempre todos los años empezábamos con lo primero ¿no? pues es que esto es algo así con el cristianismo pasa esto el que pretenda ser un experto ¿eh? pero es que no o sea ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre nos gustaría ser un experto nos gustaría ser yo ya es que estoy a otro nivel ¿sabes? no aquí no estoy a otro nivel nadie y bueno y supone mucha humildad porque dice jolín oye pues yo soy obispo ya y un obispo se supone que tenía que tener otro nivel pues no lo tiene te explico yo cuando era un chaval pues pensaba un cura tiene que ser una persona muy madura un día tienes llegas a ser cura pues yo me veo igual que antes no pero los obispos no los obispos serán personas muy maduras y tal ¿no? y un día ese obispo dice pues yo me veo igual que antes y al papa seguro que le pasa lo mismo ¿sabes? seguro que le pasa lo mismo es más lo dice todos los días lo dice todos los días ¿qué quiero decir? que que a mí me parece me parece hermoso comprobar que Dios ha querido que llevemos un tesoro en vasijas de barro y además es que las vasijas de barro son notorias ¿sabes? ¿no? entonces yo creo que son notorias y por lo tanto que tengamos una cierta conciencia de que que chapuza de vida espiritual tengo que no avanzo es que igual es bueno te explico ¿eh? que uno que uno no sea capaz de hacer una una lectura de su vida espiritual diciendo ¿cómo voy avanzando tú? ¿eh? como aquel bilbaino ¿no? que soy de San Sebastián ¿eh? como aquel bilbaino que decía ¿no? después de 30 años de luchar contra la soberbia tengo el orgullo de decir que ya soy humilde ¿no? pues a ver a ver que no puede ser o sea tener una cierta tener una cierta sensación de de debilidad espiritual sin que eso te lleve al autodesprecio sin que eso te lleve a ¿no? sino a ser hijo de la misericordia ¿sabes? si es que es bueno ¿sabes? yo creo que es bueno bueno muchas gracias primero de todo y nos ha hablado en la conferencia un poquito sobre la necesidad de la amistad de la relación personal del afecto de dar ejemplo de mostrarse uno mismo débil ante los demás también para pues para compartir ese cristianismo real pero también pienso en algo que creo que está bastante extendido entre nosotros los jóvenes y pienso en casos concretos de compañeros que hasta cierto punto no no tienen o de algún modo no manifiestan esa necesidad de afecto no tienen esa necesidad de perdón asumen hasta cierto punto una posición diría un pelín cínica y de autosuficiencia ¿cómo acercarse a una persona? ¿cómo despertar en una persona que se cree suficientemente fuerte para no necesitar a Dios ese pues ese anhelo de Dios? Sí, está bien que digas eso porque eso es verdad que existe existe también posiciones de ir de duro de la vida este va de duro va de y además es que no quiere mostrar ninguna debilidad no quiere mostrar que yo no necesito cariño de nadie eso existe ¿qué consejo daría yo? a ver yo daría el consejo de que esas personas esas personas suelen ser suelen tener dificultades bastante grandes en las relaciones en las amistades porque esa esa manera de ser ¿sabes? es bastante insufrible es bastante insufrible la humildad aparte de una virtud que nos acerca a Dios es simpática la soberbia aparte de alejarnos a Dios humanamente es inaguantable ¿sabes? eso es lo primero entonces yo creo que con esas personas es importante primero ejercitarse en la paciencia en el cariño en no acumular hacia ellas fobia porque uno a veces a una persona humilde es fácil tenerla cariño ¿sabes? tener cariño hacia una persona humilde ahora tener cariño hacia una persona soberbia cuesta mucho más primero ejercitarnos en eso y en segundo lugar esperar el momento de gracia que ya llegará ¿sabes? porque ese cinismo esa soberbia llega un momento en el que se quiebra ¿cuándo? pues cuando ocurren en la vida acontecimientos que su novia la ha dejado colgado que en su casa ha pasado un acontecimiento una desgracia ¿qué tal? a veces tiene que venir la bala de cañón de San Ignacio ¿sabes? para derribarnos a veces esa bala de cañón en la que Dios tiene que quebrar nuestra soberbia tiene que venir por conductos que uno no controla y entonces llegado ese momento nuestra amistad tiene que saber estar ahí cerca tiene que saber estar ahí cerca tiene que decir bueno esta persona que ahora esta circunstancia le ha quebrado su soberbia ahora hay que recogerla ahora hay que estar cerca hay que estar en este momento en este momento de gracia estamos en una universidad la mayoría de aquí aunque no levante la mano y lo digan son universitarios ¿qué espera la iglesia de los universitarios? entiendo que espera mucho de los jóvenes pero de los jóvenes universitarios ¿qué espera? pues mira una cosa que yo antes me he quedado un poco en el tintero porque no quería alargarme en la exposición primera es que creo que también vosotros tenéis un plus un plus una oportunidad de ser cristianos de una manera muy especial desde el enamoramiento con vuestra propia vocación por ejemplo la de quien es un comunicador la de quien está metido en la medicina es decir creo que una manera muy específica de ser cristiano es ser cristiano santificando tu profesión haciendo de ella una vocación yo creo que eso es muy clave es muy clave quizás lo más específico que tiene que tiene un seglar un laico que tenéis vosotros lo más específico sea evangelizar o santificar el mundo a través de tu trabajo haciendo de tu trabajo pues un lugar en el que en el que uno se enamora de la comunicación y detrás de la o sea una persona que está enamorada de la comunicación cree en la verdad y una persona que que está enamorada de la medicina cree en el en el bien del paciente en su bien integral cree en su salud integral ¿no? es decir a mí me parece muy importante que una universidad porque fijaros hay una cosa que es que es curiosa algunos se piensan que la educación cristiana consiste en no sé tú haces una tarta y con todos los ingredientes y luego al final dice como esta universidad es católica le vamos a poner arriba una guinda entonces ¿qué es lo católico de la tarta? la guinda no eso no es verdad es decir una universidad cristiana no es la de quien pues construye un proyecto de educación como si Dios no existiese y al final le pongo una guinda sino que es capaz es capaz de de llevar esa vocación de Dios en todo o sea estudiar de una manera vocacionada y uno dice ¿se puede hacer eso con la filosofía? pues sí con la filosofía también pues sí es decir yo creo que el que descubre no una vocación es capaz de entregarse a su estudio descubriendo fijaros que entre los siete dones del Espíritu Santo uno de ellos es el don de ciencia el don de ciencia ¿no? entonces yo creo que también una una gran aportación ¿no? de un joven cristiano desde la universidad es la de es la de ser capaz de santificar su vocación al estudio su trabajo ¿no? ser capaz de decir yo a través de esta profesión a través de esta vocación voy a hacer presente el reino de Dios el reino de Dios se hace presente en un hospital el reino de Dios se hace presente en un periódico ¿eh? y os puedo decir que los obispos solemos tener por ejemplo pongo el caso de los periodistas ¿no? solemos tener una relación con los periodistas no siempre fácil ¿eh? y a veces a veces he visto la mano de Dios en algún sitio determinado diciendo Dios me ha puesto a esta persona aquí en medio de un sitio complicado diciendo esto ha parecido como si me hubiese aparecido el ángel de la guarda y Dios estaba presente en esa persona en ese lugar y en ese sitio ¿no? o sea yo creo que debéis de creer que vosotros estáis descubriendo una vocación y uno no es un inventor es un descubridor voy descubriendo lo que Dios había pensado para mí y eso y esa profesión vocacionada va a ser un instrumento por el que yo hago presente el reino de Dios y porque puedo hacer apostolado con las personas que me rodean ¿eh? porque a ver un médico por ejemplo ¿dónde puede hacer apostolado? principalmente con sus pacientes si está más claro que el agua con sus pacientes y podríamos poner el ejemplo en cualquier profesión luego creed mucho de verdad en lo que estáis estudiando creed en la verdad entregaros en cuerpo y alma a vuestros estudios sabiendo que en eso en eso en eso os va vuestra santidad vuestra santificación es que de lo contrario parece que ser cristiano os pone una guinda encima de la tarta no, no os pone una guinda ser cristiano comienza desde desde la masa que estoy haciendo desde el principio y desde la nata ¿eh? y la guinda al final se pondrá también ¿no? pero digamos el estudio es integralmente cristiano en la medida en que yo descubro una vocación de Dios ¿eh? porque yo tengo una vocación y vosotros también tenéis una vocación ¿no? luego descubrir la dimensión vocacionada de vuestros estudios ¿eh? creo que eso es muy importante representación del colegio mayor me gustaría dedicarle unas palabras de agradecimiento en primer lugar muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por tomarse la molestia de desplazarse hasta aquí en segundo lugar consideramos que el tema tratado en su conferencia es de gran importancia para nosotros porque la llegada a la universidad supone encontrarse y conocer a gente como usted bien ha mencionado que no comparte nuestra fe y que incluso la pone en duda a veces mantenernos en nuestras creencias nos supone ir a contracorriente y no es tarea fácil es nuestro deber por otro lado encontrar nuestros propios argumentos fundados en la verdad que den razón de nuestra fe la etapa universitaria es el momento idóneo para llevar a cabo esta búsqueda de la verdad nuestra generación reivindica de nosotros una autenticidad como usted nos ha recordado seguir el ejemplo de Jesucristo y siguiéndolo ser capaces ser capaces de darlo a conocer a los demás anunciar su mensaje de misericordia y hacer que los demás se sientan queridos queridos por el amor incondicional de Dios por último volver a agradecerle sus palabras y su cercanía de parte del colegio mayor queremos entregarle este obsequio muchas gracias y buenas noches muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias bueno muy bien no olvidemos muy bien muchas gracias me he sentido en casa en casa y bueno y os felicito por este proyecto de educación porque la verdad es que es hermoso ver que se pueda educar así es hermoso es un privilegio yo quiero que os deis cuenta que es un privilegio estar en un proyecto de educación como este yo creo que sois conscientes de ello pero bueno pues porque nosotros conocemos otros ambientes conocemos otras situaciones y es un privilegio es un regalo de Dios el que podéis estar aquí y tenéis que decir yo soy un privilegiado y Dios me ha dado este regalo y yo tengo que responder tengo que responder porque sí porque también pues digamos la responsabilidad es proporcional a los dones recibidos bueno pues debe ser que he venido un poco mal así muchísimas gracias gracias aplausos muy bien aplausos 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 Gracias.